Tacho y yo vamos a bucear. No, no se crean, eso estaría imposible. Lo que sí es que vamos a hacer algo igual de épico. ¿Ven a este bro? Es Alan, un amigo filmmaker que ha estado viajando con nosotros y no sabe nadar. Y ven a ella, es Miri, un abuso profesional que se dedica a restaurar corales en Cozumel. Una isla mexicana en el Caribe, conocida por sus hermosos arrecifes y por los increíbles colores del mar. Cuando Miri se enteró que íbamos a Quintana Roo, me escribió para invitarnos a vivir la experiencia. Y así fue, tomamos el ferry y al llegar nos recibió en el Mexican Ferrari. Subimos las cosas y nos fuimos directo a bucear. No tengo idea de cómo va a resultar esto. Yo ya he buceado antes, pero hacerlo con alguien que no sabe nadar sin duda va a ser esta aventura más interesante. No olvides darle like al video y seguirme para no perderte la segunda parte. Y díganme, ¿ustedes bucearían sin saber nadar?